Mi regreso al noticiero, al mediodía, yo miro para atrás y no puedo creer que hace ya 35, estoy cumpliendo 35 años en la industria, empecé a los 18, en un noticiero que iba al mediodía, que se llamaba Realidad 87, y a partir de allí la mayoría de mis años transcurrieron en el ámbito de las noticias, más allá de que alguna vez me salí del formato, de que fundé mi propia productora. Sin embargo, esto es como mi casa, es lo que siento y es lo que tengo ganas de volver a hacer, así que le agradezco a América que me vuelva a dar esta oportunidad. Bueno, con nueva compañera, María Belén, así que acá estamos en el backseat de las fotos, de todas las promos que se vienen, ¿no? Sí, María Belén, a ver, yo digo, tiene todo para hacer un camino largo, es un techo muy alto, hasta que ella lo decida de hacer noticiero, tiene una llegada a la gente infinita y eso es fundamental para aquellos que trabajamos en la televisión. Belén pasa del otro lado, más allá de que yo no he trabajado, te lo dice la gente, la gente está contenta de que trabajemos juntos, así que, como decía antes, ahora hay que hacer el camino al andar, el diario, el de proponer, el de hacer un noticiero no solo con Belén, sino con otras personas que van a estar participando con nosotros, pero vamos a estar allí con las ganas de que todos tengan protagonismo, pero que en realidad la noticia sea la protagonista, ¿no? Bueno, y confe tu descanso, digamos, de los noticieros, justamente por un tiempo haciendo los magazines en la parte de América. Sí. Es por ahí el último. Sí, y mira, Informado de Todos se parecía más a un noticiero, lo que pasa que era un magazine de noticias. Es por ahí, era un programa de cocina, con entretenimiento, con espectáculo. Yo realmente la pasé muy bien. A mí me hizo muy bien salir un par de años del formato, porque también te querés probar, ¿no? Pero cuando América llama para que yo haga el noticiero, estoy ahí, siempre voy a estar ahí. Y que Belén sea la conductora junto a mí fue un criterio fundamental para que yo aceptara el hecho de darle dinámica otra vez a esta marca que es tan importante, América Noticias, porque América y su esencia tiene que ver con el vivo y con la información diaria, y también es muy importante. ¿Por qué? Porque en definitiva vamos a estar en un formato que tiene que ver con un eje que se traza en donde la primera edición, como la segunda, van a estar hermanadas y van a ser mucha fuerza para que ese espíritu con el que nació el canal vuelva a tener la fuerza que necesita. Bueno, nos vemos, nos vemos en marzo en la pantalla de América. Así será y los esperamos a todos. Muchas gracias.